El te va a agarrar tus piernas y tienes que arrastrarle su cintura con tus piernas Pero no pey, vamos a ver con tus piernas, ¿cómo se puede? Están abajo pey, abajo pey, tiene que ir arriba Allí es, levanta No te pepe, te pe mancha Está bien pey, vayan a pedir a su casa de la mirta Claro pey, así pey no te digo Y ahora ya Claro pey Es un sabor de nariz que me está viendo